Bienvenidas, mentes curiosas. Esto es Bailando con Ideas. Desde Australia, con vosotros, la doctora Carmen Salvador. Os invito a escuchar este cóctel de entrevistas mixto con científicos, mentes fascinantes, emprendedores y corazones valientes. Os presento hoy mi quinto episodio, delicias y tesoros del mar, las ostras. El 97,5% del agua en la Tierra, que se encuentra en los océanos y mares, es agua salada. Los océanos del planeta están llenos de vida, tanta que cada día se descubren especies nuevas en este medio acuático. Las investigaciones estiman que hay más de un millón o incluso un millón y medio de especies marinas en los océanos, albergando en su interior criaturas sorprendentes. A pesar del vasto número de animales marinos que hay, pocos han llegado a alcanzar tanta fama o ser tan conocidos como las ostras. Pequeñas, delicias y tesoros marinos. A la utilidad de la ostra como alimento selecto y delicado, hay que añadirle también la del cultivo para la obtención de perlas. La leyenda dice que son lágrimas de la luna. Quizá la metáfora tenga algo de verdad, ya que las perlas son producto del dolor, de la herida y del mecanismo de defensa de las ostras. Estas esferas iridescentes son una defensa creada mediante capas de carbonato cálcico forjadas milimétricamente y lentamente en su interior. Asimismo, hay también leyendas o mitos falsos que también quizá habrás escuchado acerca de estos pequeños animales con apariencia rocosa, como el de que son afrodisiacas o que quitan la resaca. En este episodio, os invito a escuchar mi conversación con la doctora Ana Rubio. Ana es ecóloga marina y científica medioambiental. Trabaja en ambos mundos, en el mundo académico y en el mundo de la industria. Un hecho el cual a mí especialmente me llama la atención. Ana hizo un máster en pesca y en acuicultura en la Universidad de Bangor, en Gales, en el Reino Unido, y se doctoró aquí en Australia, en la Universidad Nacional de Australia. Ha vivido en muchos países persiguiendo oportunidades de investigación. Ha trabajado principalmente con la langosta europea y muchas especies de bivalvos, como las ostras y los mejillones. Actualmente trabaja en Australia, en el Ayuntamiento de Hornsby, donde su investigación en la acuicultura gira en torno al cultivo de las ostras, colaborando y ayudando a las universidades australianas y la industria pesquera. Su trabajo combina el del medioambiente, las enfermedades, la salud de las cuencas hidrográficas, las vías fluviales y las prácticas de la industria de la acuicultura. Además de todo esto, Ana es un pilar fundamental y uno de los miembros más activos en la Asociación de Científicos Españoles en Australia-Pacífico. S.R.A.P., por la sigla en inglés Spanish Researchers in Australia-Pacific, en la cual actualmente tiene el puesto de la Secretaria General. En mi conversación con la doctora Ana Rubio hablaremos de muchísimas cosas, pero os resumo brevemente. Hablaremos de qué es la acuicultura y cómo son las infraestructuras que permiten cultivar la ostra en el océano de una manera sostenible, de qué tipo de animales son las ostras y cómo se reproducen. También de qué especies nos comemos. Por qué y cómo las ostras desarrollan perlas de forma natural y cómo se cultivan. Qué determina el color de las perlas. Y qué cinco características, cuáles son, las que se evalúan para clasificarlas. Cómo y de qué se alimentan estos animales filtradores. Las diferencias entre fitoplacton y placton. Cómo se estudia este peculiar tipo de alimentación incluyendo el uso de isótopos estables. Los factores ambientales que pueden afectar a la producción de las ostras y las diferencias entre el cultivo de las ostras para el consumo y las del cultivo para obtención de perlas. Se conocerá cómo se investiga, se hace el seguimiento para el cultivo de estos animales, así como las mayores dificultades que la industria encuentra en esta tarea. Se hablará del herpesvirus OSHV1 que afecta a las ostras y si se puede transmitir este herpesvirus a los humanos. Ana hablará de los controles de calidad de las ostras para poder garantizar su consumo y de cuáles son los patógenos que pueden contener las ostras que pueden causar enfermedades al ser humano, como por ejemplo la vibriosis. Y por último conoceremos cómo se puede unir y dirigir el trabajo de investigación en colaboración con la industria, la universidad y el gobierno. Y ahora sí que sí, aquí os dejo este episodio en delicias y tesoros del mar, con la doctora Ana Rubio. Doctora Ana Rubio, bienvenida a Bailando con Ideas. Muchas gracias Carmen, encantada de estar aquí contigo. Nada, un placer. Me gustaría que empezáramos la entrevista con tu trayectoria y que nos dijeras cuál es tu puesto actual, si nos puedes describir tu trayectoria. Sí, pues actualmente trabajo en el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huntsville, que para los que no saben dónde está, está a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Sydney. Y aquí tenemos un estuario que se llama Hooksbury y yo me encargo de hacer toda la parte, digamos de manejo en temas de calidad de agua, erosión, polución. Y trabajo con todas las industrias que tenemos en el estuario y la gente que pesca, la gente que nada y demás. Y pues ya llevo aquí 10 años, pero antes de eso vengo de ser académica pura y dura, de trabajar en distintas universidades. Aquí llegué a Australia casi hace 20 años y vine a hacer el doctorado. Y antes de eso estuve 6 años en Inglaterra, donde hice un máster en pesquerías y en acuicultura. Y antes de eso yo estudié biología en la Universidad Autónoma de Madrid. Y aunque dentro de biología me quise especialidad en biología marina, pues tuve que pasar algo de tiempo cerca de la costa, porque Madrid no está así muy cerca de la costa. Pero sí, ahí salí con ello y seguí en temas acuáticos. ¿Cómo fue esa oportunidad de poder venir a Australia? ¿Cómo surgió? Bueno, la verdad es que yo seguía a mi pareja. O sea que en esto, no es que no quisiese venir, pero estábamos mi pareja y yo. Nos conocimos en Inglaterra, allí los dos hicimos un máster. Él también viene de la parte un poco de acuática, pero es oceanógrafo. Y cuando terminamos el máster y estuvimos trabajando por unos años en Inglaterra, pues él tenía muy claro que quería hacer un doctorado. Yo en su momento, pues ni sí ni no, vamos, como estaba trabajando en investigación, tampoco necesitaba hacer un doctorado como tal, pero él sí. Entonces buscamos becas y Australia fue un poco la que nos daba mejores opciones en cuanto a becas y demás. Y entonces nos vinimos para acá. Y aquí, tal y como llegué, por mi experiencia empecé a trabajar en pesquerías y me dieron la opción y empecé a conocer. Como yo venía de trabajar con ostras, que es en lo que me especialicé un poco después del máster, pues empecé a conocer ostreros y empecé a saber qué problemas tenían en la industria y de ahí salió la opción de hacer un doctorado por ayudarles en los temas que traté en la tesis. Muy bien, muy bien. Bueno, sé que eres un miembro muy activo y uno de los miembros fundadores de la Asociación de Españoles e Investigadores en Australia Pacífico, SRAP, Spanish Researchers in Australia Pacific. Me gustaría que nos comentaras, pues, que describas la misión de SRAP y qué tipo de eventos se hacen a través de SRAP. Pues, sí, o sea, SRAP me parece que se fundó en el, mira que era parte de eso, pero me parece que fue en el 2014 y empezamos con muy poquitos porque éramos como 5 o 6 que nos reunimos un día para comer y para hablar del tema porque sabíamos de asociaciones similares que es en otros países y salieron de una comida en un restaurante tailandés, 5 de nosotros, a ahora, años después, que me parece que ya andamos como por los 150 socios, tenemos sedes en distintas zonas de Australia y sí, hacemos un montón de eventos divulgativos, pero fundamentalmente es seguir los objetivos de la asociación que es el ayudarnos unos a otros como investigadores españoles en Australia y fomentar las redes de investigación, especialmente entre Australia y España. La idea, sí, es un poco, pues, tanto hacer a conocer toda la investigación que los españoles hacemos aquí dentro de las universidades australianas como también el dar a conocer a los españoles lo que hacemos aquí y un poco el establecer colaboraciones internacionales y parte de, SRAP es una de las asociaciones que es parte de una asociación más grande que se llama Raícex y ahora, pues, todos los SRAP de los distintos países en el mundo, ahora pertenecen a Raíces y Raíces lo que fundamentalmente hace es intentar influenciar el sistema de investigación español. Entonces, de esa manera tenemos una manera de canalizar lo que todos pensamos, el por qué la investigación es como es actualmente en España y por qué la gente sale y demás. O sea, que eso es lo que fundamentalmente hacemos. ¿Y cuál sería el objetivo de SRAP a largo plazo? El fomentar la investigación que hacemos, pero también el intentar cambiar el sistema científico español. O sea, que no van bien. Sí, a eso me refería. Haciéndolo a través de Raíces, digamos que no solo nuestra asociación, sino que tenemos otras asociaciones, todas con los mismos pensamientos y las mismas ideas y de esa manera, digamos que el gobierno español trata con una asociación en vez de con tantas. Claro. O sea, que es la manera en la que Raíces se fundó y cómo funciona ahora. La unión hace la fuerza, ¿no? Se dice. Sí, porque al fin y al cabo también estamos a tomar vientos de España y hay muchos españoles aquí, pero tampoco somos tantos. O sea, que el juntar a todos los españoles que están fuera de España haciendo investigación hace un grupo bastante grande y poderoso. Sí, claro que sí. Bueno, como comentabas que te dedica a la acuicultura. Me gustaría comenzar la entrevista definiendo qué es la acuicultura y cómo son las infraestructuras que permiten cultivar las ostras en el océano de una manera sostenible. Pues la manera más fácil yo creo que de definir la acuicultura es un poco pensar en agricultura, que la gente está como más asociada. Y al final es un sistema de producción de productos alimenticios, pero especializados en especies acuáticas, que pueden ser tanto vegetales como animales. Vegetales son las aguas marinas, por ejemplo, y animales pues tenemos desde peces a moluscos, dentro de eso tenemos las ostras. Hay un montón de especies que se cultivan por... Es una alternativa a la pesquería. En vez de ir y pescar lo que naturalmente existe en los océanos, es una manera como de enfocarse en ciertas especies y poder producirlas en zonas más limitadas, pero poder a la vez contribuir a ofrecer un producto alimenticio y alimentar a la población, digamos. Y cuando hablo de acuático puede ser agua dulce o agua salada. Todo está dentro del término acuicultura. Y como digo, sí, yo trabajo más con ostras. En Inglaterra trabajé con langosta y con mejillón, pero ahora estoy ya especializado, llevo muchos años especializándome en ostras. Y tu pregunta sobre cómo se cultivan, pues según, porque en distintos países las ostras se cultivan casi globalmente y distintos países cultivan las ostras de distinta manera. Pero también dentro del mismo país, depende de las condiciones medioambientales o de las condiciones geográficas de la zona donde las quieras cultivar, pues utilizas un sistema u otro. Porque si estás en una zona en la que, por ejemplo, haya mucho viento o no tengas la profundidad adecuada o te tienes que adaptar y tienes que intentar, ¿sabes? El usar la infraestructura que se corresponde al medioambiental en el que estás trabajando, pero también a las condiciones climáticas y demás. Entonces, de normal, se dividen un poco en estructuras que lo llaman, que están en la zona intermareal, que significa que es entre mareas, o sea, que a marea baja están expuestas. Y esas estructuras de normal las llaman mesas o parrillas o parque sobre elevado. Si luego las cultivan en la zona submarial, que significa que están todo el rato en el agua, no salen en ningún momento, de normal son estructuras que están flotando, entonces pueden que estén como en una cuerda con cestos o otro tipo de infraestructura colgando de esa cuerda. O en muchos países, a lo mejor, en el tema de ostras, pegan las ostras a una cuerda también. O no sé, es que hay 50.000 maneras de cultivarlas y realmente depende de la imaginación y de lo que salga. Algunas son, al final, te llevan menos tiempo, el producirlas y el mantenerlas, y otras menos. Y es muy interesante porque los americanos miran a los australianos a ver cómo producen ostras, los españoles miran un poco a ambos, a los americanos y a los australianos. O sea, que todo el mundo está ahí a ver qué inventa quién y de qué manera. O sea, que ahí se podría, vamos, se podría escribir un libro enorme sobre las maneras de cultivar ostras. Y ya imagino, como cualquier industria, pues siempre hay una batalla, ¿no? A ver quién es capaz de producir el mejor tipo de ostras en este caso. Claro. Bueno, hablando de ostras, ¿qué tipo de animal son las ostras? ¿Cuántas especies hay y cómo se reproducen? Todos sabemos que son bivalvos, ¿no? Pero me gustaría que nos explicara un poco. Bueno, pues la ostra sí, es un animal invertebrado y está dentro del grupo de lo que llamamos moluscos. Sí, pero los moluscos, el grupo de moluscos es inmenso, porque tienes desde el calamar, que no tiene concha, hasta... Lo tiene dentro ya, ¿no? Claro, ya está, sí, está súper reducida a cualquier tipo más de especie de concha que todo el mundo esté más asociado con ello, como la ostra. Pero sí, dentro de los moluscos están los bivalvos y los bivalvos, como tú dices, ¿sabes? Tienen dos conchas, por eso se llama bivalvo, tiene dos valvas y ahí es donde encuentras a las ostras. En cuanto a cuántas ostras existen, lo tuve que mirar porque, o sea, que existan y que se sepan, me parece que andan como por las 150 especies, pero que se cultiven hay muchas menos, son como unas 6 o 7, depende, estos días con genética estamos aprendiendo mucho, o sea, que cada día casi aparece algo que lo llamábamos no sé qué, ahora no es no sé qué y es otra cosa, ¿sabes? O sea, que... Pero bueno, así hablando, sin meternos en mucho, muy específico, hay como 6 o 7 especies de ese ostra. O sea, la que se cultiva mayoritariamente, como un 97% de la producción global, es lo que llaman el ostión japonés o la ostra del Pacífico, y esa se cultiva a nivel global, casi en casi todos los sitios. La siguiente es la ostra americana o el ostión virgínico, que viene un poco del latín, crasostrea virgínica, pero ya hemos bajado la producción a 2%, o sea, del 96 o algo así, del ostión japonés, ¿sabes? Al americano es como un 2%, y esa especie es fundamentalmente, se cultiva en Estados Unidos, y luego el resto de las especies que se cultivan más, los números son tan bajos en relación a nivel global, pero tenemos una especie de ostra muy típica en Tailandia, otra en Filipinas, luego está la ostra plana o europea, que esa la tenemos en España, que se produce así, fundamentalmente en España y en Francia, y luego aquí en Australia tenemos, aparte de la ostra del Pacífico, que se cultiva, tenemos dos. Tenemos lo que llaman la ostra de Sidney, de Sidney Rock Oyster, y hay otra que es una especie de ostra plana muy similar a la que tenemos en España. Pero luego también están las ostras perleras, porque estas son las que se comen, ¿vale? Dentro de las perleras también hay como unos 4 o 5 grupos, muy típicos de ostras perleras, con distintos tamaños y depende de dónde se den, pero Australia tiene dos de ellas, una en la zona norte, en la zona tropical, que es la que llaman la ostra del mar del sur, o australiana, luego está la ostra perleras de Tahiti, que es muy típica por los colores, y sí, luego también hay perlas de agua dulce, porque hay muchas especies que producen perlas en agua dulce. Así que... Claro, que te iba a preguntar si todas las ostras producían perlas, evidentemente no. Pues depende, la respuesta correcta debería ser sí, porque una perla, de hecho, es una... ¿Cómo lo describo? Es una irritación. O sea, una perla es cuando... Una irritación preciosa. Cuando un granito de arena se mete dentro de, ¿sabes? Por ejemplo, de un bivalvo, y como les molesta, y si no se pueden deshacer de ella de la manera normal en que filtran y se mueven y demás, la ostra lo que hace, lo mismo que si es un animal intentando, ¿sabes? meterse... haciendo un agujero. Lo que hacen es que crean una capa de concha encima de ese granito de arena o de ese animal, ¿sabes? gusanillo que está haciendo un agujero. Y así es como se forma una perla. O sea, realmente una perla es una irritación que tiene concha encima de ella. Entonces, la perla puede estar separada o puede estar unida a la concha. Pero claro, lo que nosotros llamamos perlas... O sea, eso puede ocurrir en cualquier... casi molusco, ni siquiera, ¿sabes? bivalvo. Pero lo que nosotros llamamos perlas, que es más en cuanto a ornamentación y que sean bonitas y tal, ahí es ese proceso, pero se manipula mucho para que podamos... Y se usan especies que tengan una concha bonita dentro, que el nácar de la concha sea bonito, porque al final la perla es el color de la concha, ¿sabes? que el animal tenga, digamos. Claro, te iba a preguntar por qué hay perlas de distintos colores, porque... Pues... Sabemos que las más comunes son las blancas, luego también tienen las negras, que son las más caras, porque imagino que serán más raras... Bueno, eso de que sean las más caras... Bueno, eso tengo entendido, yo no soy una experta en ostras, pero... Depende de cómo las vendas y dónde las vendas, pero al final depende de la especie, o sea, las especies de perlas que te he nombrado antes, la concha de dentro es... El nácar que tienen dentro es muy distinto. Entonces, las perlas de Taihiti, por ejemplo, sí, son negras, porque la concha de dentro es negra, mientras que las perlas de las conchas que se producen aquí en Australia, en general son plateadas, pero es que eso lo puedes manipular, porque no todas las conchas tienen el mismo color dentro, o sea, no todas las ostras tienen el mismo color de concha, entonces, genéticamente, puedes usar el color que creas que te va a dar una perla más bonita, o que esté de moda, o... Entonces, cuando yo trabajé dos años con la industria perler aquí en Australia, y es marketing puro y duro, tú puedes manipular el color... Hombre, no llegar a negro, porque las ostras que tenemos aquí en Australia no tienen ese color de naka, pero sí podíamos producir cosas desde blanco o plateado a rosa, a amarillo... O sea, que ahí puedes, ahí tienes... Manipulación genética puede producir lo que quieres. Sí, porque al final lo que haces es usar una parte de la ostra que se llama el manto, que es lo que produce la concha, y la concha interna, el nácar, y entonces puedes coger, de hecho, dentro de la misma especie de una ostra perlera, puedes coger el manto de otra ostra, que esté produciendo un nácar más oscuro o de una tonalidad que te gusta, y usar eso para enroscar el núcleo que llaman, como empieza una perla, ¿sabes? En otra concha, en otra, perdona, en otra ostra, y la ostra puede, ¿sabes? Esa ostra va a producir la perla del color del manto que tenga alrededor del núcleo, aunque no sea el suyo, porque, ¿sabes? Se pone en una zona de... es que una especie de dentista, que es como quitártela a una muebla, lo que hacen es que buscan un... ¿sabes? Le hacen un agujerillo, meten el núcleo este, tienen el manto alrededor, la ostra, como es de la misma especie, no lo rechaza, es como cuando nosotros nos tienen que poner piel porque nos quemamos o algo de, ¿sabes? De alguien o de otra zona de nuestro organismo, entonces no lo rechaza, y de esa manera puede ser una ostra perlera con una concha blanca, pero producir una perla que sea rosa, por ejemplo. Claro, pero antes de que se hiciera la manipulación genética, ¿las otras más raras eran las negras? Bueno, no, porque las de... Depende de la zona. Claro, porque aquí en Australia no tenemos las negras, y aquí las ostras, ¿sabes? Siempre han estado... sí. Lo que antes de... sí, lo que pasaba antes es que a lo mejor las ostras, antes de que se conociense muy bien todo este mecanismo, las perlas a lo mejor no eran tan regulares o tan... ¿sabes? Con el mismo color todo el... ¿sabes? Un año entero. Había mucha variedad. Entonces, cuando tienes mucha variedad es mucho más difícil el vender algo o el producir una colección de perlas preciosas o... ¿sabes? Es que esto de las perlas es como el vino, vamos. Es un mundo. Sí, sí, y hay un montón de... sí, puedes hacer cursos de cómo clasificar perlas basado en el color, en el tamaño... de hecho lo llaman las cinco virtudes de las perlas, que es el tamaño, la forma, el color, pero luego está... cuando hablamos de color, nosotros siempre hablamos de color y es como blanco, pero no es solo eso, es qué color tiene, pero luego es qué brillo y la iridescencia, así se dice en español, que es un poco cómo se refleja la luz, porque cuando se hace una perla y hay distintas capas de naca, se depositan de distinta manera, como son todo como cristalitos, o sea, es una especie de diamante, digamos, pero sí, de otra manera. Y entonces es muy difícil. Tienes que... cuando estás clasificando perlas, tienes que trabajar en una sala que es totalmente blanca, para que no haya ninguna reflexión de nada, porque aunque yo lleve una perla de... ¿sabes? Blanca, si llevo este jersey azul, ¿sabes? Va a producir otro color. Un reflejo. Entonces tienes que... sí, es muy difícil y tienes que tener un ojo que... cuando estuve trabajando yo en... sí, arriba en el norte, en el Northern Territory, en la compañía esta de ostras, hice varios cursos y... tienes que hacerlo por años para ser buena, para poder clasificar las perlas en condiciones, sí. Bueno, es bastante conocido que... el hecho de que las ostras son animales filtradores y tengo entendido que se alimentan de fitoplancton, ¿no? Sí. El fitoplancton son organismos acuáticos pequeñitos que viven en suspensión y que mayoritariamente, bueno, la mayoría son microscópicos y también son autótrofos. Lo que quiere decir es que ellos mismos producen su energía a través de la fotosíntesis. Dado que filtran a la ostras alimentos pequeños, imagino que pueden ser... que también se pueden alimentar de pláncton. O sea, y si no es así, ¿cómo diferencian la ostra del fitoplancton del pláncton? O sea, el pláncton son como microorganismos también, pero no... De distinto tamaño, digamos. No pueden hacer fotosíntesis, ¿no? Bueno, y... ¿Nos puedes definir brevemente cuál es la diferencia entre fitoplancton y pláncton? Ajá. ¿Y en qué consiste este tipo de alimentación, de filtración? Ajá. O sea, el fitoplancton está dentro del pláncton, ¿vale? Pláncton es todos los organismos que viven en el océano, en el agua del mar, digamos. Y dentro de eso, pues tienes distintos tamaños de pláncton, pero luego tienes animal y vegetal. Y fitoplancton viene del componente vegetal, que es de algas, de microalgas. Y luego tienes el pláncton que viene de animales como, ¿sabes? Como las crías de crustáceos, las gambillas, el krill... Pequeñito, crustáceos pequeños. Sí, que se me olvida a mí ya el español. Entonces, ahí está un poco la diferencia. Dentro de esos dos tienes la diferencia de tamaño, que ahí luego ya están todos los mega, amigo, mecla... ¿Sabes? Acorde al tamaño de ello. Las ostras filtran... Las ostras son como una especie de malla de pescar, pero con un filtro muy pequeño, muy pequeño. Y entonces, no solo filtran en fitoplancton, es que eso es lo típico que todo el mundo habla de... ¿Sabes? Como son ostras y filtradoras, solo comen fitoplancton. De hecho, se sabe ahora por nuevas tecnologías que se usan y demás, que las ostras también comen un montón de bacterias, de virus, de cosas que quedan estancadas en la materia orgánica... Y que está todo resuspendido y que está disponible en el océano, digamos, o en el agua de mar. Entonces, la preferencia no es solo de fitoplancton y de... ¿Sabes? O sea, de que quieran fitoplancton, sino que es más del tamaño, la forma, no sé, me refiero a que son muy específicas. Pero, por ejemplo, la ostra del Pacífico come de todo. Bueno, de todo, de que no son tan kikismikis. Pero la ostra del Sidney Rock, que es con la que yo trabajo más, son muy específicas. O sea, que es como un niño que es muy... ¿Sabes? Que no le gustan los guisantes o las zanahorias y lo deja todo ahí y solo busca un poquito. La Sidney Rock Oster... Pero ella activamente... ¿Cómo pueden seleccionar? Seleccionar por el tamaño de... Como dices que tienen una red, como dijéramos, ¿no? Si nos imaginamos que la ostra, para introducir el alimento dentro de su cuerpo, tiene una red, imagino que el tamaño del poro que tiene esa red va a determinar qué tipo de alimento introduce. No. Tiene la red para parar las partículas. Y luego esa red, que son las... ¿Cómo se dice gills? Las branquias. Las branquias. Esas branquias tienen una especie de pelitos que llevan todas las partículas hasta la boca del animal. Y en la boca tienen lo que se llaman labios de la ostra. Y entre eso y entre... Son una especie de reacción de... Prueban tanto la forma como tienen una especie de reacciones químicas para saber hasta qué punto les gusta o no les gusta. Porque dentro del fitoplacton, por ejemplo, con todas las diatomeas, los dinoflagelados, son muy específicas de las que quieren y de las que no quieren. O sea, que tienen la capacidad de seleccionar las especies de fitoplacton que quieren comerse. O sea, que ahí donde las ves... Me llamó bastante la atención porque yo he leído cosas acerca de las ostras y veía que se alimentaban principalmente de fitoplacton. Porque eso es lo que... O sea, hay placton con el mismo tamaño, ¿cómo las diferencian? Porque es la manera más fácil de... Es que es muy complicado. Es que como es tan complicado, en general la gente... Y lo primero que se supo desde siempre, sí, es que filtran fundamentalmente en fitoplacton. Pero ya te digo que una vez que empiezas a usar otras técnicas o empiezas a mirar lo que... Muchas de las técnicas es mirar lo que tienen en el estómago. Y como no se machacan porque no tienen dientes, lo que hacen es seleccionan lo que quieren y lo que no quieren, se deshacen de ello. Y entonces se mira muchas veces, las pones ostras como en containers que tienes con agua y demás y las tienes ahí, las das de comer y las ofreces muchas cosas distintas y puedes ver lo que se comen en el estómago, lo que desechan. Pero ya te digo que como no tienen dientes y no se rompen, es relativamente fácil bajo un microscopio ver cuando les das un montón de cosas, qué es lo que quieren comer. Y se han hecho muchos estudios de estos y hay... Bueno, y el tipo de dieta que consumen está relacionado con la calidad en términos de sabor desde el punto de vista de un consumidor de las ostras. Eso es difícil de normal saber, pero lo que sí, el sabor de una ostra, lo que sí que le cambia es la salinidad. Si tú, por ejemplo, dentro del mismo estuario, si comes ostras que están cultivadas más cerca de la boca, del océano, de donde empieza el estuario, a kilómetros más arriba, que la salinidad baja, es muy fácil ver esa diferencia solo por eso, por el componente de salinidad. Pero sí que es verdad que sí, que un poco depende del alga en distintas zonas, puedes detectar, no solo el alga, ya te digo, también por toda la materia orgánica y otras cosas, puedes un poco distinguir la diferencia y las hay, pero tienes que ser muy buena también para poder distinguir eso. Pero sobre todo lo de la salinidad es lo más fácil, porque como tomamos mucha sal, eso es muy fácil para nosotros el detectar eso. Pero si te gustan mucho, mucho las ostras, puede que, sí, por ejemplo, ostras en Tasmania, que están cultivadas en zonas más abiertas, cerca del océano, con menos influencia del terreno, digamos, tienen un sabor muy distinto a si las cultivas más arriba en los estuarios o en las bahías, donde a lo mejor cuando llueve o según el tipo de vegetación, puede que, sí, terminan con unos, es muy sutil, puedes ver las diferencias, pero tienes que ser muy bueno para detectar eso. He leído en tu tesis que el crecimiento de la ostra está relacionado con la calidad del agua en la que viven y la fuente alimenticia. Entonces, acabas de comentar que es fácil ponerle en un cubo y ver qué es lo que ingieren y no, porque es lo que dejan o lo que expulsan. Pero, claro, si nos paramos a pensar en cómo medir el tipo de alimentación de muchos animales, es como una labor bastante sencilla, ¿no? Simplemente tienes que ver lo que es lo que comen y también lo que es evaluar la hece o desecho. Pero, en este caso, ¿no? Es un animal que filtra partículas microscópicas y que vive en un medio acuático y que, no sé, lo veo que es una tarea bastante complicada, a pesar de que tú digas que es bastante fácil, ¿no? No, no, es complicado, sí. Sí. Y, pues, ver cuál es su ingesta y cuáles son los productos de desecho que desprenden. Entonces, me gustaría que nos comentaras cómo estudiar el tipo de alimentación que tienen estos animales un poquito en más detalle. Y también, puesto que es que me llamó bastante la atención los estudios de isótopos estables que hicisteis en el Clyde River para estudiar la dieta de las ostras. ¿Nos podías decir por qué usaste isótopos estables en estos estudios? Sí. Bueno, antes de meterme en eso, sí que es verdad. O sea, yo digo que es fácil, pero no es fácil. Porque si piensas la cantidad en cuanto a determinar lo que comen o no comen las ostras o cómo... Hay tantas partículas todo el rato presentes en el agua marina que aún cogiendo... Si estás usando ostras en los estuarios, ¿no? ¿Sabes? En un laboratorio. Tienes, digamos, como un supermercado lleno de estanterías de posibilidades, ¿no? Entonces, también el coger una muestra de agua, aunque las cojas a menudo y demás, ¿sabes? El muestrear con la frecuencia y con la resolución necesaria para poder, ¿sabes? Contestar lo que una ostra come o no come es complicado, muy complicado. Luego, hay distintas tecnologías y depende un poco, pues, del dinero que tengas, claro. Y de, ¿sabes? Para poder analizar esos datos. De ahí a que mucha gente, cuando realmente quieren estudiar esto, usan lo que se llaman mesocosums. ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice en español, pero son como experimentos controlados, pero en la naturaleza, pero controlan ciertas cosas, pero no otras. Entonces, lo que he visto en algunos estudiantes que han hecho es que toda una batea de ostras, por ejemplo, han creado una caja inmensa, como un acuario inmenso. Y entonces ven, dejan que entre agua por un lado, dejan que salga por otro, tienen no sé cuántas ostras entre medio, ¿sabes? O sea, cultivando como lo haría cualquier en la industria y miran un poco lo que entra, lo que sale, lo que las ostras comen, lo que no comen. Tienen maneras de recolectar las heces y demás. Y de esa manera hacen, pues, un poco como, sí, o sea, un diagrama de lo que entra, de lo que sale, de lo que se come, de lo que no se come. Pero para hacer eso, conlleva, vamos, los esfuerzos son inmensos. De ahí, la técnica, por ejemplo, que tú mencionas, de isótopos estables. Esa es una de muchas, porque ahora con la genética te puedes imaginar. Ahora, yo terminé mi tesis en el 2008, o sea, que es que si la hiciese ahora de nuevo, a lo mejor se usaría isótopos estables, pero seguramente me movería muchas de las técnicas genéticas que existen porque es mucho más fácil y recibes una contestación muy rápida. Pero los isótopos estables se usan mucho para cuando quieres buscar el origen o la procedencia de una partícula. Entonces, los isótopos estables son formas no reactivas de átomos y, aunque no emiten radiación, pero tienen ciertas propiedades que son como muy fácil de rastrear el origen de algo. Entonces, con lo que digo con esto es que yo puedo mirar cuál es el isótopo estable de carbono o de nitrógeno en mi muestra de agua y luego puedo ver cuál es la respuesta que recibo de isótopos estables en la ostra y si se asemejan o si son similares, se dice que la ostra está comiendo de esto. Pero si no lo tiene en su cuerpo, es como que no está comiendo de esa partícula. Entonces, es una manera un poco de, sin meterte en el detalle de si es la especie A de fitoplácton o B, directamente solo los englobas como en ciertos grupos de productos alimenticios, digamos, o sea, en grupos grandes y no te preocupas tanto de hasta qué especie, pero quieres saber más de cuánto y cantidad y calidad, ¿sabes? De fitoplácton o de materia orgánica. No sé, es como una especie de, sí, de buscar ciertas signatures. ¿Cómo se dice signatures en español? Marcas, ¿no? Marcas, exacto. Señales o marcas. Sí, señales, ¿sabes? Fistas. Que se puede hacer igual con nosotros, o sea, si, ¿sabes? Si de repente te ponen ahí toda una cocina llena de distintas cosas y buscan la marca del nitrógeno y del carbono, ¿sabes? En todo lo que hay ahí y luego te hacen un análisis de sangre o, ¿sabes? Días después, digamos que, bueno, ¿cuál es el refrán ese de lo que comes? ¿Es lo que crees? ¿Es lo que tienes? ¿Cómo es? Es, no sé, algo de, digamos que todo lo que comes termina en ti y termina parte de tu materia viva. Entonces, es. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos, eso es. Eso sí. Es un poco basado en eso, realmente, eso es lo que miras. Miras cierta, entonces, ¿sabes las marcas de carbono, de nitrógeno de ciertos grupos que están disponibles, digamos, en el océano y miras a ver si las ostras reflejan las mismas marcas. Si las reflejan y en cantidad, puedes ver si las han comido o si no o si, o a lo mejor las han comido pero solo las están usando para producir músculo pero no para, ¿sabes? No para producir gónada o, yo qué sé, se aprende mucho de esta técnica. Bueno, pasemos a los factores ambientales que pueden afectar a la producción de las ostras. Tenemos, por ejemplo, he leído que la temperatura del agua, la concentración de salinidad, comentábamos antes, la materia orgánica, etc. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas para el cultivo de las ostras que consumimos? ¿Y hay alguna diferencia entre el cultivo de las ostras para consumo y el de las ostras para cultivo, para la obtención de perlas? ¿O es simplemente, como comentaba antes, que se le ponía el granito para crear la herida? Para la producción de la perla necesita eso, el implementar el núcleo ese con el mando pero aún así necesitas la vostra perlera crecer, o sea, tiene que crecer. En cuanto a las condiciones perfectas, digamos que nadie las sabe como tal, o sea, no es que no se sepan, es que como cada zona de este, cada estuario y dentro del mismo estuario, dentro de la misma bahía, te mueves 10 metros y tienes condiciones distintas porque entre las corrientes internas, o sea, hay ciertos parámetros que son, que se conocen mejor, la temperatura, la temperatura, la salinidad, entonces hay muchas veces, o sea, si yo por ejemplo voy a un país nuevo que no conozco y decido cultivar ostras, bueno, lo primero tengo que ver a ver qué ostras se dan ahí naturalmente porque traer una ostra que no se produzca ahí naturalmente no es una buena idea por muchas razones, pero fundamentalmente porque si no existe, es por alguna razón y si no tienes las condiciones medioambientales correctas, por mucho que insistas, a la ostra no le va a gustar y no va a crecer y hay muchas que, exacto, que tienen unas tolerancias, tienen unos rangos de tolerancia de temperatura, salinidad sobre todo, que son muy estrictos, muy estrictos en cuanto a, o sea, estamos hablando de kilómetros, pero claro, si te traes a una ostra tropical a Tasmania, donde hace un frío que te mueres, pues por tema de, claro, en el momento que las temperaturas, en verano a lo mejor aguanta, pero en el momento que las temperaturas del océano bajan, el animal no sobrevive porque está habituado a vivir en unas condiciones medioambientales restringidas. Entonces la respuesta de eso es depende de la especie que estés tratando. O sea, como a los humanos, ¿no? Sí, igual. Y depende de lo que los habitúe. Sí que es verdad que son muy flexibles. Entonces, desde un punto de vista económico o empresarial, en términos de producción, si por ejemplo nosotros quisiéramos cultivar ostras en el océano, ¿cómo se hace el seguimiento de esos cultivos? Bueno, sí, sí, sí. Cuando están en el medioambiente. Ya que son animales pentónicos, ¿no? Que no se pueden mover y que hay muchos factores medioambientales externos que no podemos controlar, como la lluvia, los nutrientes, la temperatura, el agua. ¿Cómo se hacen las predicciones en el manejo de su cultivo para poder obtener el máximo rendimiento de este cultivo? ¿Y cuál es la proporción de ostras que se producen en piso y factoría comparadas con la proporción que se producen en el océano hoy en día en la industria? Pues, para contestarte, es que la industria ha cambiado mucho. La industria ya está usando tecnología en la que la ostra no está asentada al 100% en el Ventos. Ahora, lo que se hace es que esa era una manera, en muchos sitios todavía sigue, pero está cambiando, está cambiando por muchas razones. Lo que hacen ahora es que desde que son las ostras muy pequeñas, desde el aro a cuando se metamorfosean y ya son una baby oyster que lo llaman spat, aquí en inglés, y creo que se usa también el término de spat en español, lo que hacen es que desde muy pequeño ya tienen la ostra separada e individual. Entonces, de esa manera, lo que estás tratando son con mini ostras que puedes poner, ya decía que si estás en zona submarial o lo que sea, los metes como en una especie de cajas o de cestos. Y esos cestos tienen que tener distinta malla para que no se te caigan y tal y como van creciendo, esa malla va cambiando. Entonces, estos días, casi desde que ya son menos de un milímetro, las ostras ya están individuales. O sea, empiezas a tratar con ellas como si fuesen granitos de arena. Ahora que la industria ha avanzado tanto, ¿cuál es la dificultad, la mayor dificultad a la que la industria se enfrenta a la hora de cultivar las ostras? Ya que eso, la industria ha evolucionado tanto. Pues depende un poco de donde estés, pero si te digo la verdad, no es un problema interno de industria, porque en eso siempre, bueno, siempre se puede saber más, siempre se puede tener mejor tecnología y eso va surgiendo tal y como. Lo que veo que es el mayor impacto es que está incrementando la cantidad de gente que vive en las costas y en las zonas costeras y el impacto que tenemos de vivir en zonas costeras pues tiene mucha influencia en tener una industria que sobreviva o no en esas zonas. Pero es por un tema de contaminación, digamos, y también por el tema de que la gente, la población está ocupando un sitio que antes estaba facilitado para ese tipo de uso. Claro, y eso sí, tiene muchos impactos distintos, digamos, sabes que... O sea, es que un poco depende. Si antes era una zona natural, digamos, en la que nadie vivía ahí o que no había una industria ni siquiera de agricultura o de... Entonces, digamos, los impactos naturales cuando llovía, pues sí, siempre había, sabes, agua que venía de esos terrenos, pero ya estaban filtrados por la vegetación y demás. Ahora, como queremos vivir todos ahí, la vegetación ya no existe. Lo que tenemos son un montón de tejados y de carreteras en la que fundamentalmente, sobre todo urbano, el desarrollo urbano es el problema más grande porque otros se pueden manejar de mejor manera. Y con la mala suerte de que, aunque hablamos de cultivos de ostras en océanos, realmente se cultivan en zonas muy cercanas a las costas porque en el momento que empieces a salir, bueno, para piscifactoría, o sea, para cuando se cultivan peces se hacen más en zonas abiertas de océano, pero para temas de moluscos y demás se hacen en zonas más protegidas. Si están más protegidas significa que están más cerca de las orillas y en general, a no ser que estés en una zona de parque nacional o de algo así protegido, significa que vas a tener a mucha gente o con las actividades que hacemos todos en una ciudad, pero que no pensamos realmente de los impactos que podamos hacer en la industria o estrera, por ejemplo, que depende de una calidad buena de agua, de ciertas condiciones de claridad, de turbidity, no sé, sabes que hay ciertos parámetros medioambientales que los cambiamos con cambiar el landscape, digamos, lo que ocurre cerca de las orillas. Sí, bueno, ¿y cuál es el mayor patógeno que tienen las ostras? Háblanos del herpes virus que afecta a la ostra, he leído el llamado del OSH1 o algo así, ¿se puede transmitir este virus a los humanos? No, no se puede transmitir porque es un herpes que solo afecta y de hecho solo a un tipo de ostra, que es la ostra del, la que he llamado del Pacífico o la japonesa, Crassostrea gigas. De hecho, el resto de las ostras, tenemos aquí un estuario, el del Hawkesbury, en el que yo trabajo, en que tenemos este problema del herpes, este OSHV1, variante 1, en el que tenemos tanto cultivos de la ostra del Pacífico como de Sydney Rock Oyster y solo afecta a las del Pacífico. Y es un tema interesante lo que preguntas porque de hecho en Nueva Zelanda cuando llegó este patógeno, este virus, lo llamaron directamente porque ya se sabía de Europa, empezó en Europa de hecho este virus afectando a la industria austrera y se sabía que era un herpes y lo empezaron a llamar en las noticias y todo, ostreros perdiendo ostras por un herpevirus, y solo porque la gente no sabe que realmente están asociados a ciertas especies, enseguida el consumo de marisco en general, no ni siquiera de ostras, bajó un montón. Entonces cuando tuvimos el mismo problema aquí en Australia, la enfermedad esta producida por este virus, no la llamamos, ni tocamos el tema herpevirus, la llamamos Pacificoistent Mortality Syndrome, como un síndrome de mortalidad de la ostra del Pacífico. Por no tocar el tema herpevirus, por eso, porque la gente enseguida es como un herpes, yo no me como nada que tenga, ¿sabes? Y ahora la gente escucha virus y echa a comer, seguro. Lo mismo, entonces ahí la verdad es que aprendimos de nuestros vecinos, los de Nueva Zelanda, aquí los ostreros en un año y tres meses, una cosa así, pueden ya vender una ostra del Pacífico, porque crece tan rápido y porque come de todo, pero sí, entonces, ¿sabes? Que el tener el virus este les está machacando porque significa que están todavía cultivando la ostra de Sidney, la Sidney Rock Oyster, pero esa como crece más despacio y porque también es muy especialita con lo que come, con lo que no y con las condiciones medioambientales, significa que tienen que esperar tres años para poder vender una ostra. Entonces, si tienes un negocio, digamos, quieres algo que puedas venderlo lo antes posible, ¿sabes? Para ganar tu beneficio. Para que sea rentable. Claro. ¿Y cómo analizáis la calidad de las ostras para que sean óptimas para el consumo humano? Para el consumo. ¿Cuáles son los patógenos que pueden... Pues, fundamentalmente... Sí. Las enfermedades. Exacto. Fundamentalmente los... Se hacen muchos test en general, pero el que se hace más rutinario es de bacterias, sobre todo E. coli y feccles, y no sé cómo, feccle coliformes. Había leído que la bacteria vibriosis... Sí, exacto. Vibrio... Vibrio que produce la enfermedad de vibriosis. Y había... Bueno, tengo entendido que es la más dañina para nosotros, para el ser humano. Sí. No sé cuántas personas afecta en Australia y en España. Yo no tengo muchos los números. Aquí en Australia, con suerte, no afecta tanto por el tipo de monitoreo que se hace, digamos, pero ese tipo de... se mira el vibrio, pero no se mira tanto, porque se sabe que solo ciertas zonas de Australia... O sea, se hace routine monitoring, pero se sabe qué zonas son más... que tienen más tendencia a que el vibrio este esté presente. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen un problema inmenso, porque una ostra, desde que sale del agua, desde que la cosechan, tiene que estar a una temperatura tan mínima, mantenerla todo el rato hasta que llega al mercado, para que no desarrolle, ¿sabes? ciertas especies de vibrio, porque te pueden, vamos, machacar. Y sí, son mortales. Aquí en Australia tenemos la suerte de que esos... Tenemos vibrios y problemas de vibrios, pero no tenemos ese nivel. Tenemos más problemas de temas relacionados, bacterias más relacionadas con la diarrea y cosas similares. Pero el único problema que tenemos de toxinas que nos puedan matar al ser humano son en temas de alga tóxica. Y por eso se hace también, ¿sabes? Cada dos semanas se recoge muestras de agua y se están continuamente mirando si las especies de alga, de fitoplactón, pero tóxico, y se hacen pruebas de las ostras como tal, si tienen ciertas toxinas. Se buscan con un espectrofotómetro y muy bien, no sé cómo se hace, ¿sabes? ¿Cuál es la tecnología? Pero los ostreros están continuamente mandando ostras, lo mismo, o sea, muestras tanto de agua como de ostra para asegurarse de que no hay ningún problema, vamos, porque es lo último que quieres, porque en el momento que alguien se enferme mal, sabes, de ostra, te daña a la industria, da igual dónde, no se lo pueden permitir si realmente quieren seguir. Bueno, obviamente, aparte del daño humano, ¿no? Sí, sí. No, claro, claro, pero por eso, porque en el momento que, aunque solo sea una persona cogiendo... tuvimos un problema aquí en Australia en la zona de Wallis Lakes, que está al norte, como a tres horas al norte de Sydney, y hubo un problema en el sistema de desagües, de un tratamiento de aguas, en el que se contaminó una tubería con otra y no sé qué, y al final, sin saberlo, de repente terminó en una zona donde había un montón de ostras que se estaban cosechando. Y aunque se habían muestreado, justo ocurrió, ¿sabes? Justo fue muy poca gente, pero justo ocurrió entre una muestra de agua y una muestra de ostras y la siguiente, pero estoy hablando de horas. Y eso conllevó a que hubo, no me acuerdo si fueron como unas 15 personas que terminaron con hepatitis B y C, y eso dañó un montón a la industria. Y yo creo que de eso se tardó como unos 10 años en recuperarse a nivel Australia. Así que saben los ostreros perfectamente que, no sé, vamos, tienen que estar continuamente mandando muestras y chequeando todo. Pero muchas veces, como digo, no es su culpa. O sea, es que están cultivando ostras en una zona en la que todos nos bañamos, jugamos, vamos en barco, vivimos. O sea, que realmente todos tenemos nuestro granito de arena para contribuir a que esto no ocurra. Lo que pasa es que si no conoces un poco el tema no te das cuenta, ¿sabes? de la influencia que puedas tener limpiando el coche de tu casa. El gobierno es que tiene que poner las medidas necesarias, las legislaciones necesarias para poder cultivar ese tipo de alimentos. Sí, bueno, eso existe. animales que serán luego alimentos de consumo humano. Eso existe y tenemos un montón de datos. El problema es cuando... También la industria. Claro, el problema es cuando de repente algo cambia o de repente algo sale mal. Entonces, si ahora ya hay un montón de sistemas para notificar cualquier tipo de problema, entonces en el momento que hay un problema en desagües, de cloacas o lo que sea, en el momento, en nada, estos días con la tecnología y con todo, todo el mundo lo sabe. Bueno, todo el mundo, la industria y el gobierno y demás, entonces se para eso muy rápido. Pero antes era más difícil el pasar este tipo de información. Entonces, el patógeno más común es las algas tóxicas. Yo, bueno, según, a nivel global, a nivel global es el vibrio como tú dices. Aquí en Australia, como no tenemos tantos problemas de vibrio, el problema que tratamos más es de alga tóxica y de bacterias relacionadas con lo que llamo helicola y de diarreas y demás. Distintas cepas de Escherichia coli, ¿no? De vibrio coli. Entonces, del alga tóxica, yo tenía entendido, no sé si tenía entendido bien o mal, que el alga tóxica, que de por sí el alga no es tóxica, lo que es tóxico es la concentración de algas. Exacto. A lo mejor hay una flor, hay una subida de nutrientes, entonces, las algas están ahí felices de la vida, crecen más, ¿no? Y claro, las ostras están ahí en bufé libre, se pegan en el banquete y luego ya nosotros comemos la ostra, que está... Claro, aquí, en tema de alga marina, que son el fitoplacton de lo que hablábamos antes, tienes especies que son tóxicas y especies que no son tóxicas, pero luego dentro de las tóxicas tienes las que son tóxicas para la ostra, que no son tóxicas para nosotros, sino que a la ostra la contamina, digamos, o la reacciona con su sistema bioquímico o algo, ¿sabes? Interacciona de esa manera. o las ostras... ¿Los dinoflagelados, las que son...? Hay ciertas especies de todos, tenemos tanto diatomeas, de todo, es que es súper complicado porque como hay tantísimas especies de fitoplacton y, ¿sabes? Pero ya sabemos de cuando tenemos mortalidades masivas, después te pones a mirar los nutrientes, las algas, empiezas a mirar un poco de qué va, entonces sabemos que ciertas especies son muy malas para las ostras, que no significa que sean para nosotros, pero luego hay otras en que las ostras pueden digerirlas perfectamente y exacto, acumularlas porque como filtran y como haya muchas de ellas por lo que sea, porque haya un bloom, porque de repente haya llovido y haya más nutrientes o porque haya habido abueling y, ¿sabes? Estoy hablando solo de ciertas especies, pero es que cuando las condiciones son correctas, las algas se reproducen tantísimo y tan rápido que se duplican al día, entonces en nada puedes tener un bloom inmenso, aunque tengas todo el océano con, ¿no? Cientos de especies de fitoplacton, una de ellas puede ser, sí, un bloom es un incremento rapidísimo, pero puede que sea solo de una especie y si es esa especie sola y es tóxica para nosotros, de ahí a que las ostras pueden acumularlas y a ellas están felices de la vida porque, ¿sabes? Yo qué sé, trocitos de chocolate que se van metiendo y cuando... y les encantan y de hecho cuando hay blooms de algas en general las ostras crecen un montón porque, claro, hay de lo que les gusta, pero ahí es donde el monitoreo, ¿sabes? el muestrear es muy importante porque puedes parar eso, o sea, ahí es donde se hacen las pruebas tanto de agua como de ostra y si sale que cierta toxina en la ostra, si sale que cierta toxina, ¿sabes? los niveles de esa toxina son más altos y se sabe cuáles, ya, pues no las dejan, ¿sabes? el cosechar pero de normal empezamos más con el agua si ya empiezan a... porque empiezan a... siempre hay números, hay bajos y las ostras y eso, como tú dices, pueden comer de eso y nosotros no las podemos comer sin que nos afecten pero si suben de cierto límite una vez que, ¿sabes? en cuanto a densidad y en cuanto a nivel y acumulación ahí es donde nosotros no los digerimos también y nos ponemos malos pero el ponerte malo puede que te pongas malo tanto de diarrea según las toxinas pero también puede que te afecte a tu sistema nervioso que es el más importante entonces si te afecta el sistema nervioso dejas de respirar por ejemplo o hay otras que te afectan directamente al cerebro y a muchas, ¿sabes? reacciones que tenemos de cerebro entonces es... es... cada vez que lo pienso y cada vez que recibo las muestras de vuelta estoy siempre mirando ¿sabes? tal como me llega el email es lo primero que miro porque no me puedo arriesgar ni siquiera un... ¿sabes? una hora o sea, yo en el momento que recibo esos resultados tengo ya que que mirar actúa rápido sí, sí porque si no en nada sé que ya yo ya voy tarde digamos porque de cuando cogí la muestra cuando la mandé cuando he recibido la respuesta aunque ahora la tecnología ya está mejorando y cada vez las respuestas de estos tipos de análisis son más rápidos pero ya voy tarde pero la cadena va siguiendo y claro tienes que actuar rápido sí bueno ¿nos puedes decir en tu día a día en tu investigación de campo pues qué es lo que haces? bueno yo en mi día a día tengo días que son de oficina total delante del ordenador que no me gustan nada pero hay que hacerlos como todo el mundo y luego tengo un montón de días de los que sí estoy fuera y yo tengo la suerte de como trabajo en el estuario de Hawkesbury y el ayuntamiento tiene un barco pues paso bastante tiempo en un barco porque la única manera de llegar a sitios o de recoger muestras es por barco porque no puedes llegar de otras maneras entonces no me puedo quejar cuando hace buen tiempo pero también cuando llueve y cuando hace malo también tengo que estar fuera o sea que tiene de sus pros y sus cons y en invierno cuando hace frío también tengo que estar ¿sabes? a las 6 de la mañana en el barquito que vamos que hace una rasca que aquello no hay manera de calentarse hasta las 12 de la mañana pero pero sí y también un poco mis días dependen mucho porque yo yo tengo o sea tengo cosas que hacer digamos y que me organizo pero también salen muchas cosas totalmente cuando de repente hay un incidente de polución o cuando de repente yo que sé hay yo que sé una casa se ha desmoronado o de repente se ha roto un yo que sé una tubería de algo pues según lo que sea y tal yo tengo que estar ahí para intentar solucionarlo o para reducir los impactos a la industria australia porque las tengo en el Hawksbury pero también tengo otras industrias de las que recogen gambas tengo a la gente que nada también entonces me tengo que asegurar de que la gente no se ponga enferma entonces hay muchas veces que es un vamos que no tengo tiempo ni vamos ni de ir al baño digamos pero pero luego hay otros días en que todo está más organizado y hay mucha actividad así más rutinaria y pero vamos que nunca se sabe porque esos días le das duro al israp organizando cosas sí no aquí yo nunca me aburro no te puedo asegurar no te aburre la gente dice yo no tengo hijos pero la gente es como ¿y qué haces con tu vida? digo pues no sé cómo contarte pero vamos es como todo es dar yo creo que es dar prioridad y vas haciendo sí pero incluso en el trabajo todos los o sea todos los días tengo que ir dispuesta aunque tenga un día de oficina nunca me he visto ya suena así un poco pero siempre tengo que ir vestida de campo y directa porque en cualquier momento voy a tener que salir voy a tener que salir y a lo mejor voy a tener que montarme en un 4x4 y tirar para arriba por campo para llegar a un sitio de yo qué sé o eso o me tengo que ir directamente a un barco y ¿sabes? y salir a recoger a alguien o a sí pero pero me encanta si algún día necesita alguien para ir en el barquito yo me ofrezco voluntariada siempre tenemos voluntarios y para comer las ostras también sí no mira eso es algo que queremos organizar con SRAP y lo tengo que sí lo mismo que hacemos unos unas excursiones impresionantes de astronomía porque tenemos un socio que es impresionante con temas de astronomía ahí ahí es algo facilísimo de hacer también y quiero organizarlo con la asociación porque estos días casi todos los ostreros tienen otros negocios no solo producir ostras tienen negocios tours porque al final tú comes ostras si conoces la industria y si sabes más de ellas si no te gustan no las vas a comer te lo digo ya pero si sabes de algo tienes como más interés y aunque no sea el comer ostras aunque sea el saber más de ellos y el cambiar tus hábitos de día a día por aquello de ayudar ¿sabes? a una industria que al fin y al cabo está al final de la cuenca hidrográfica donde vives ¿sabes? yo creo que sí que eso lo vamos a organizar con SRAP para llevar a la gente y a otros y para que la gente sí pero vamos a todo el mundo le gusta también si te gustan las ostras el comerte alguna ostrita o sea que pues nada yo allí estaré sin ninguna duda bueno Ana ¿cómo unes y diriges el trabajo de investigación con tu participación en la industria y a la vez bueno imagino que también tienes que estar en contacto con el gobierno o sí ¿cómo unes todo? porque claro normalmente vemos investigadores que están en las universidades o en la academia o gente que está en la industria está en la industria son pocos los casos los que se combina el estar en contacto con academia e industria pero también además con el gobierno en el tipo de puesto que tú tienes y bueno he visto también que habías sido o que eres directora directora del Select Oyster Company ajá sí bueno cuéntanos todo esto sí bueno primero sobre el cómo conectar un poco sabes la investigación academia el gobierno el yo viniendo de academia y ahora trabajando de funcionaria no es muy habitual de por ejemplo de todo el ayuntamiento creo que tres tenemos doctorados solo para que te hagas una idea entonces digamos el ratio es alto o bajo el qué en un ayuntamiento imagino que el ratio la proporción es alta ¿no? no 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 bajísima bajísima o sea bajísima en cuanto a que no quieren dar los ayuntamientos de España no creo que estén plagados de doctores no exacto perdona a eso me refiero aquí tampoco o sea que somos no a eso voy o sea que somos me refiero bajo en cuanto a que somos en España tenía un concepto no 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 bajo en cuanto a que al fin y al cabo somos funcionarios da igual en qué país estés que esto de funcionario yo creo que es igual en todo el mundo pero sí que es verdad que si vienes un poco más desde el mundo académico vienes con otra mentalidad totalmente distinta tú lo sabes también que trabajas en industria y como académico te tienes que valer todas te las buscas todas o sea siempre vas a pedir ayuda pero primero la encuentras tú o intentas encontrarla y entonces yo viniendo desde academia significa que tengo ya yo ya tenía los contactos hechos o medio hechos entonces me es muy fácil cuando yo tengo un cuando yo no cuando hay algo que tengo que responder y que no sé y no o sea voy a voy a mirar distintas fuentes de información pero voy a ir a las universidades y a los académicos y no y no me da corte digamos o no mientras que hablo con otros compañeros y como no tienen a lo mejor ese contacto o ven a la academia como muy separada o muy en distinto área sabes no como de otro sí no 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 piensan en en pedir ayuda sabes de académicos por ejemplo y a mí primero porque tengo los contactos segundo porque me encanta y segundo porque sé cómo funciona o sea y lo único es que yo desde siempre que he hecho también investigación en academia siempre la he hecho muy aplicable entonces yo siempre he estado trabajando en temas de ostras yo siempre he estado trabajando con la con la industria ostrera así lado a lado los ostreros desde el primer día yo tenía que enterar tenía que entender su posición cómo cultivan ostras cómo ganan el dinero cómo sabes para para el poder contestar a preguntas que les pueda ayudar desde un punto de vista financiero o social o lo que sea a mí aunque me guste pero estudiar yo que sé la larva de la ostra no sé dónde solo desde un punto de vista ecológico y medioambiental pero sin ninguna aplicación pues sí no me importa pero no me motiva a mí lo que me motiva es el poder invertir ¿sabes? tiempo en algo en el que luego vea la parte aplicada o que alguien pueda usar esa información y eso siempre ha sido normalmente normalmente en las muchas becas de investigación para que te las den te piden mucho cuál es la aplicación ¿no? sí pero luego hay mucho proyecto académico que así es como lo justifican en las becas pero luego no lo llevan a la parte aplicada o sea o lo que se escribe en la beca y lo que se lleva a cabo eso ya o a lo mejor sí lo piensan y dicen ah pues aquí está aquí te doy una solución y es como pero tú lo has hablado con la gente que va a usar esa ¿sabes? esa solución y les funciona o porque si no entiendes porque eso es lo que me pasa yo sigo supervisando a muchos estudiantes que están haciendo cosas con ostras y lo primero que hago me da igual que sea alguien que vaya a estar en un laboratorio todo el día y que no vaya a ver una ostra en vivo y directo o sea yo quiero que esa gente entienda de dónde esa ostra viene y es muy importante y me da igual que estén mirando a la encima no sé cuánto que realmente da igual dónde esté la ostra o dónde no esté o quién sea el ostrero pero esa conexión es muy importante porque cuando luego dan recomendaciones esas recomendaciones se tienen que dar desde un punto de vista aplicado y que tengan sentido si no tienes esa información sí das unas recomendaciones pero al final no son viables y yo lo veo un poco pérdida de tiempo ¿sabes? y entonces siempre intento que esa conexión ocurra pero sí así que un poco yo he tenido suerte de que como viniendo de academia pues más o menos tenía las conexiones ahí y si y si no las he tenido ya te digo mira que he dejado ya la academia te la he buscado sí hace 10 años y sigo recibiendo que sobreviví sea estudiantes y demás o sea que como ves da igual que sea de funcionaria y que no esté tan metida en academia o sea sigo porque porque sigo colaborando con mucha gente y seguimos estudiando papers y recogiendo muestras y pero ahora desde mi desde mi punto de vista si me voy a meter en un proyecto como ese con cualquier proyecto tiene que ser aplicado yo tengo que tener una respuesta o sea la pregunta tiene que ser de algo que necesite para poder sí mejorar yo que sé la calidad para nadar o para sí para que la gente nade en una zona o en sí o en tema de ostras para que la industria salga para adelante y sea sostenible y ¿sabes? y sí y ganes más dinero que al fin y al cabo el tener una industria viable en un estuario significa que tienes unas condiciones muy buenas de de calidad de agua y de sí y de todo si no tienes esa industria significa que algo no va bien ¿y cuál es el reto que más te motiva ahora Ana? el reto que más ¿esto es personal? desde el punto de vista de desde el punto de vista laboral laboral el reto el reto el reto no sé bueno estos días es que como estamos tan liados para mí el leer cosas nuevas y el entonces cada vez que pienso en nuevos proyectos o en nuevas aplicaciones o ahí están las conferencias y otras cosas pero siento que no tengo suficiente tiempo para ¿sabes? cuando estaba en academia tenía un poco más de tiempo para leer y para ver qué es lo que ocurría aquí y ahí ahora sigo recibiendo los emails sigo recibiendo lo que se publica pero no tengo tiempo tanto de leerlo entonces veo solo el título y a lo mejor me meto y veo un poco el sumario digamos de qué va y digo esto lo tengo que leer y tengo una carpeta que es larguísima para poder y yo creo que el no hacer eso significa que me limita mucho también lo que puedo hacer o no hacer porque tengo mucha suerte de trabajar en un ayuntamiento y trabajar de funcionario mi jefe tiene un doctorado o sea que viene de academia y mientras yo haga lo que tengo que hacer en tema de del trabajo que tengo que hacer en cuanto a el día a día me da mucha flexibilidad para poder meterme en temas de investigación sobre todo porque sabe que yo siempre voy a buscar la parte aplicada entonces el no tener eso y el ser más más sabes el tener más información para el pensar a dónde me meto llevo ahí unos años en los que no estoy haciendo tantas cosas nuevas pero creo que es el buscar más tiempo ¿no? sí para poder introducir en tu cerebro información nueva para poder crear nueva idea entonces por eso me encanta sí me encanta estar en SRAP o en otras asociaciones porque sí mientras nos tomamos una cerveza juntos después de una reunión o lo que sea nunca sabes siempre siempre sale algo siempre sale algo interesante que luego entonces sí que busco tiempo para leer pero sí estos días yo creo que es eso el tiempo el buscar nuevas ideas porque muchas veces tienes que tenerlas un poco claras para llevarlas a cabo no puedes empezar así solo con ¿sabes? con un poco una idea de algo pero no haberlo pensado en condiciones y haber leído si no la gente ya te dice que sí que sí pero ¿sabes? no se involucran no sé a lo mejor es eso pero sí pero no sé la verdad es que no me puedo quejar desde el punto de vista laboral o sea que ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? lo de tener esa variedad de sí de tanto oficina como fuera como ¿sabes? no tengo mis días no tengo ningún día aburrido o sea es que aunque lo quiera tener es que siempre sale algo y la parte de como digo como siempre está aplicada siempre tengo o a residentes que con los que trato continuamente que siempre yo que sé siempre me sorprenden de alguna manera o a industria como la ostrera o o los chiquillos que están ahí pescando gambas o son tan no sé como como tenemos muy buena relación es no sé te metes mucho en en el carácter en cómo son y el ayudarles y entonces cuando les estás ayudando no estás ayudando a un ostrero estás ayudando a un ostrero amigo o colega no sé esa parte me gusta mucho porque sí porque ellos lo saben y lo agradecen y colaboramos de esa manera de una manera muy fácil sin ser forzada y esa es la parte yo creo que más me gusta de lo que hago ¿cuál es el reto que te enfrentas ahora que te trae de cabeza o que no te gusta tener y cómo podrías mejorarlo? no sé porque claro en temas de investigación tú al colaborar con otros científicos imagino que tienes esa suerte de no tener que estar buscando financiación para subsistir etcétera etcétera viene de la gente pagando las rates por vivir aquí para pagar para el ayuntamiento los servicios y demás entonces hay un componente muy pequeño para el tema de medio ambiente pero somos muchos entonces yo siempre tengo que estar pidiendo becas o sea no para mi salario que eso está bien pero sí para seguir en proyectos y una vez más para seguir en proyectos tengo que tener buenas ideas porque si voy a hacer el mismo proyecto que ha hecho el vecino pues no me van a dar digamos dinero a mí pero pero sí dinero puede que sea una de ellas comunicación estos días hay un montón de gobiernos aquí en Australia sobre todo hay un montón de niveles de gobierno distintos con un montón de grupos distintos que está genial pero que a la vez no nos coordinamos no sabes la comunicación mira que con la tecnología debería de ser facilísimo pero no hay manera no hay manera de comunicarse de una manera no sabes un poco sí directa y sin perder el tiempo o compartir casi que igual ¿cuál es la diferencia entre la empresa austrera en Australia y en España? porque suena un poco a lo que puede pasar también en España estaba pensando más yo desde el ayuntamiento en temas de ostreros te puedo asegurar que yo creo que hay tienes tienes ahora los jovencillos que están entrando en la industria que vienen con la tecnología y sabes y están más que si móviles que si apps que si sabes ahora ya no escribo nada en un papel todo está sabes en en la nube o en ciertas con ciertas aplicaciones con ciertos programas y tienes todavía porque aquí tenemos un montón de generaciones al mismo tiempo y tienes todavía el que escribe todo en una pizarra en la zona donde trabajan sabes en la caseta donde trabajan o sea que ahí tienes y eso ocurre cuando cuando visito sabes a ostreros en otros países porque siempre como me gusta siempre busco y siempre tengo contactos y voy a verlos en eso tienes un poco de todo y un poco depende del nivel del negocio y depende de porque tienes también lo bueno de los de los ostreros es que puede ser un puedes tener un negocio enano 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 que sea familiar casi que sea un hobby o puedes tener el negocio sabes inmenso en el que estás vamos produciendo y ganando pero vamos con respirar o sea que tienes tienes todas estas opciones en el mismo sitio en la misma o sea que todo es un poco de mentalidad y como bueno eres y de como inviertes y de como manejas sabes el producto y el marketing y entonces en eso no hay gran diferencia de España Australia en cuanto a tema de los ostreros tienes un poco de todo y el rango de beneficio de producción con respecto a la venta es muy grande o las ostras son tan pues depende te puedo asegurar es un producto caro es caro porque evidentemente de todo el tipo de la producción es tediosa y deben de tener una serie de controles de calidad etcétera etcétera como comentaba antes sí es caro pero tampoco es tan caro si lo piensas o sea en general sobre todo aquí en Australia en España el pescado y demás es mucho más barato pero aquí los precios del pescado están vamos carísimos o sea te compensa comer carne casi mejor que pescado sabes aunque la carne también está cara pero y es de buena calidad pero el pescado sí está carísimo aquí el beneficio una vez más te puedo asegurar que tengo desde los trero que te puedo asegurar vamos no llamaría multimillonario pero que vamos que gana ya te digo con respirar y tengo al que no sobrevive vamos y una vez más es que es un poco es todo es inversión también la zona en la que estés puede que hayas tenido mala suerte y te hayan caído tres tres eventos de lluvias o de enfermedades o de algo seguida pero en general yo creo que es más una mentalidad de negocio si tienes tu tu negocio bien establecido y organizado estás sabes estás más seguro tiras más para adelante inviertes hay muchos usuarios que no invierten porque es como te voy a comprar sabes algo nuevo si esto sigue tirando para adelante sí claro pero tardas como cuatro veces más en hacerlo sabes con el equipamiento antiguo entonces si sabes esa mentalidad de sí tengo que invertir esto pero lo gasto sabes pero en tres años lo he pagado no no eso tenemos muchos estrellos que eso no lo ven siempre a lo mejor porque claro no tienen tanto dinero entonces no es tan fácil comprar sabes o invertir en su propio negocio pero es interesante porque es tu propio negocio entonces quieres sacar lo más que puedas pero muchas veces tienes que crecer también para ganar más y hay muchos que lo quieren mantener a un nivel pequeño y familiar y ahí es más difícil sí así que hay un poco de todo sí pero vamos que puedes ganar dinero de vender vuestras también puedes perder mucho pero puedes ganar mucho claro hay ciertos riegos bueno te gustaría decirnos algo a mí y a los oyentes que te escuchen antes de terminar la entrevista no sé te solo decir a todo el mundo que gracias por escucharme que lo siento mucho si he metido algún Spanenglish ahí porque llevo muchos años aquí y afuera de España y decir que si nunca has pensado en no comer ostras sino el que hay detrás de una ostra que muchas veces compramos cosas o hacemos cosas pero no pensamos que es lo que hay detrás de eso pues siempre vas a tener algún si vas por la costa y si te gusta y demás siempre vas a encontrar alguna zona en la que vas a poder tratar con ostreros y el ir a verlos o el conocer más de ello o escuchar porcas como este y el aprender de ellos sí no sé el sí no tengo realmente mucho aparte de sí que el el cultivo por ejemplo cultiva el comprar ostras o el el consumir ostras comparado con otro producto de acuicultura que eso no lo hemos hablado por lo menos es un producto muy sostenible porque a las ostras no hay que darlas de comer así que comen lo que hay en la naturaleza así que es una de las maneras más sostenibles y ecológicas en las que puedas ¿sabes? producir un producto alimenticio así que por eso también es otra de las razones por la que estoy más interesada a mí a lo mejor me metes una piscifactoría o ¿sabes? ahí veo otros problemas medioambientales un poco más no digo que no se necesiten porque porque hay que también cultivar pescado en acuicultura y hay distintas maneras de producirlo pero sí pero ostras vamos aparte del impacto de ir en barco que tengamos en cuanto a quemar gasolina para llegar ahí en el motor del resto vamos casi todo es ecológico y y muy muy verde bueno estupendo claro que sí muchísimas gracias doctora Ana Rubio por haber hecho la entrevista aquí en bailando con ideas y como compañeras que somos espero poder celebrar la entrevista y tomarme una ostras contigo sí claro cuando sea Carmen y muchas gracias por la invitación espero que a los oyentes les guste lo que hemos estado hablando hoy un placer Ana no 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 no